¿Qué tal amigos de VoxMove? Hola, soy Santiago Vargas, director de Dulce Amor y invito a toda la gente que ve VoxMove para que... ...toda la noche se pegue a Caracol a ver Dulce Amor. Un beso a toda la gente de VoxMove y síganme en arrobaabrilschreiber, súper sencillo. Abril como el mes y el Schreiber como Schreiber. Y bueno, nos vemos en Dulce Amor en Caracol a las 10 de la noche. Hola, yo soy Marta Liliana Ruiz y quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de VoxMove... ...para que nos vean en Dulce Amor por el canal Caracol a las 10 de la noche desde el 21 de julio.